Aunque no tienes fin, el viernes siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme un montón, todo el tiempo me siento a morir Y el viernes puedo morir cada vez que me despierto Se está rompiendo las pelotas esa ventana Siempre es viernes en mi corazón No, tenés que abrilo, ahora empujalo y bájalo bien Ahí está No sé cómo se cierran la ventana, Inés Ay, no sé, déjame Hoy tenemos sorteo O sea, hoy Toda la semana tuvimos sorteo, pero Pero hoy se Nos colgamos también un poco Sí, lo hemos mencionado igual alguna que otra vez Yo lo mencioné una vez Yo lo mencioné una vez también, así que dos veces se mencionó Y esta va a ser la tercera, sorteo de Felma, que era antes la choricería ¿Se acuerdan que había un combo para dos personas? Es muy bueno eso, tienen opciones veganas, tienen opciones intacto, o sea que para parejas diversas ya te diría Diversas te digo, sí Eh, se puede, se puede tener esto ¿Cómo hacen? Vayan a seguir a la choricería Mejor dicho Felma Vayan a seguir, vamos a seguirnos a nosotras, ¿o no? Un poquito Sí Sí, síganos un poquito Síganos un poquito Uy, mirá lo que sé, no almorcé, boluda Yo tampoco almorcé No, mirá lo que sé Ah, me las comí todas yo No pasa nada igual Están riquísimas esas talitas, no sé de quiénes eran Me estoy comiendo chicle, que es como tipo, me estoy aferrando al chicle que estoy masticando ahora 221-508-2447, 221-508-2447 es el número de Whatsapp de la radio, nos pueden escribir Si no pueden escribir al chat de YouTube, la UNEOC Gente que nos escucha, ¿ustedes escupen el chicle cuando están a punto de afrontar una situación de besos? Sí, yo no beso con chicle ¿Lo comes? ¿Te lo comes? O lo escupís, o cortás la situación y digo, voy a escupir el chicle, pará No me pasa mucho estar en situaciones que estoy masticando un chicle y me viene a chapar intenso No me pasa, no tengo besos facionales espontáneos, digamos, creo Así, tipo, tanto como para, tipo, capaz que si alguien me viene a dar un beso, le doy un beso tipo Claro Así, y hago tipo, van acá y me saco un chicle Acá, dale, seguimos O si no, tipo, ponértelo acá Ay, sí, pero a mí se me caía porque Yo me lo pongo como acá Hay toda una estrategia Entre los dientes y el cachete Sí, pero a mí como que me da como cosita Entonces, ayer tuve que optar por tragarme el chicle No te tragues el chicle, ¿sabes lo que te queda en el estómago? Google producción, por favor Es un dato importante que necesitamos saber Rocoda, necesitamos Tuviaste todo esto para buscar ¿Qué pasa si me trago un chicle? Yo necesito saberlo ¿Qué pasa si me trago? Bien, Emi, bien Encima, esto es castigo de... ¿Estamos bien? Joya ¿Se han tragado chicles en su vida? Roc-coda Yo me he llegado a llevar nueve chicles en la boca Y me los he tragado también ¿En serio? Sí Una vez me acuerdo que lo dije en un cumpleaños y quedé muy mal Mirá esto Cuando yo dije, me entran nueve en la boca Fue objetivo de risa todo el cumpleaños No, pero bucaque Ay, no ¿Qué pasa si me trago un chicle? Ay, ¿qué es esa imagen? Bueno, chico, ¿qué es esa imagen? No sé qué pasó Aunque la goma de mascar está diseñada para ser masticada y no tragada Generalmente no es dañina 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 Sí se ingiere Según el folclore, la goma de mascar ingerida permanece en el estómago durante siete años Antes de que pueda digerirse Sí, por eso te digo Es real No Por eso te digo Yo cuando leí eso dejé Dejé de tragar chicles Sí, obvio Yo creo que ya para esta altura De la última vez que leí eso Bueno, vos tenés que saber ¿Qué? Estamos 20-24 20 Uh, amiga Vas a tener un chicle hasta como el del 2030 Más o menos Más Hasta que se vaya 2031 se va a digerir ese chicle Hasta que se vaya este gobierno, básicamente Claro Pero Sí, no se recomienda tragar chicles Ok, entonces recomendamos que si van a chapar Díganle a la persona que diga O sea, es fuerte tener que frenar un momento tan lindo Ah, esa es otra Compartir el chicle Yo depende de la Ah, bueno, sí Yo depende del amor Y yo la verdad que soy una persona Yo soy Una persona del amor Y no de No del Como de De la pasión Como de No sé Que sé yo Sería De De Demisexual ¿Se acuerdan de esos términos? Sí, bueno Igual las chicles se pueden compartir Yo he compartido chicles con amigas A ese punto Chupetines también Yo prefiero que no Pero Depende de cómo me agarres Ok Es dinámica Mi identidad A nivel Es dinámica Tu saliva es mi saliva Hermana Tu saliva es mi saliva Tu saliva es mi saliva ¿Cómo estás vos? Yo súper Ahora asustada Que tengo una pelota de chicle en mi estómago No, tranqui No pasa nada Pero no va a pasar nada ¿Vos decís? No, vos Si lo haces muy seguido Capaz que es un problema No, lo hice Creo que hace 20 años que no lo hacía Perfecto ¿Qué pasó? Estaba tan cómoda Y era como Tener que irrumpir el momento Era como Me parecía fuerte Entonces dije Buah, me lo trago Pero fue como un momento de Un microsegundo que dijiste Claro, pero fuiste cuando estás muy metida en la situación Y de repente te vas un poco Porque tu cabeza te va por otro lado Bueno, mi cabeza se fue por otro lado En esta decisión de si tragar el chicle o no ¿Y ganó? Y ganó tragar el chicle O sea, no quise cortar el momento Y valió la pena completamente Sí, siempre valió la pena Los 7 años del chicle en el estómago Los 7 años valieron la pena Los 7 años Los 7 años valieron la pena Hola Agustina Tartaglini Agustina Tartaglini La trago o la escupe No sabe de qué estamos hablando y me encanta Eso es mejor Es feo cuando se te disuelve en la boca mientras chapás Ay, eso no me pasó nunca Sí se me ha disuelto Pero no chapando No, yo no soy muy del chicle Sinceramente en general No me gusta tanto la sensación A mí me gusta cuando salgo Claro Porque también cuando salgo me pongo muy ansiosa Entonces como que Claro, no, es que está bueno A mí para abuelos ponele Para abuelos re Es buenísimo Para abuelos re Tengo que tener chicle para volar Situaciones que te puede llegar a como Taparse los oídos Eso Bueno, por algo la gente masca coca Por ejemplo Con la gente que sube montañas En la altura, claro Total Sí, sí, sí Como que hay una cuestión ahí que ayuda bastante Yo la verdad que Juanse anda mucho en alturas, ¿no? ¿Quién es Juanse? Juanse, el músico Te acordás que hablamos el otro día Ah, ¿que le sacamos el cuero? Sí Ah, sí, sí Digo, por la cantidad de coca Es malo el chiste Es malo el chiste Pero solamente fue para abordear Solo para abordearlo un rato Porque nos quedamos con ganas Sí Hubo ganas Bueno, recordamos entonces Gente ¿Quieren ganarse Un combo para dos personas? Miren que me lo llevo yo, eh Si no escriben Me lo llevo yo Felma El Instagram es felma.lp Sorteamos ese con vaso Vayan a seguir a Felma Vayan a seguir a gravedad0.1 Y suscríbanse al canal Pongan en el chat Si quieren una hamburguesa O si quieren compartir chicle conmigo Claro, pongan, escriban Y bueno, capaz que se lo gana Estoy para compartir chicle Estoy para compartir chicle Bueno Acá hay algo en la pauta Que me gustó Sí Que podemos hablarlo Si te parecen estos minutos Que nos quedan de apertura Porque la verdad que me dio mucha gracia Creo que Agustina Tartalini Fue la culpable De sumarlo a la pauta Lo cual agradezco Horror Porque capaz estoy juzgando Vemos el video Se metió la tía Miguel ¿Saben de qué hablo? Señorita Rocio Coda Para reaccionar ese videito Y para... No, no sabe El que toda video Sí, sí Me está molento Porque tengo muchas ganas De verlo de vuelta Un joven gay Que ¿saben lo que hizo, tribuna? ¿Qué hizo? Le robó el novio a su hermana Sí, mi amor En el Señor de la Vida Recibimos a Maxi El novio en disputa De los hermanos Te digo que el novio Que Maxi está... Pasarela, ¿querés? Pasarela que está contento Pasarela que está contento Carísima, ¿podrán? Ay, del novio de la hermana Que se metió en la cama Con el hermano de la novia Este momento, este momento Miren No, no, él le chupa un huevo todo Seguridad Seguridad ¿Qué pasó, mi amor? Cristian Muy buen presento Extraño mucho esos tag show Era tag show, ¿no? Es show que hablan Arre No sé cómo se le llamaba No sé, como Porque es medio Medio Sí, como medio reality también No sé qué No sabría Hace poco vi un video Que es muy bueno Que Lu Miranda no sube videos Hace un montón A su canal de YouTube Lo vi ¿Vos viste? Sí, a ella la veo La fui a ver en vivo Ah, imagínate Pero es tremendo ese video El de... El de... No, el de Fede El que es tipo... Yo me acuerdo el nombre Ay, no, qué cringe No, no, es tremendo él Pensé en reaccionar A ese video en vivo también Pero dije, no Los van a bajar de una manera De una trompada No, pero es tremendo Es un... Es un programa que tiene ¿Cómo se llama esta mujer? Increíble Sí, que es icónica Que la aman La amamos Bueno, mientras Latini Busca el nombre de ella ¿Pero cómo se llama El programa esta vez? ¿También no? Vamos a buscar el video De Lu Miranda directamente Ya está Pero es buenísimo Yo mientras les voy contando Es un programa Donde hay una persona Que le quiere declarar El amor a alguien Entonces lo que hace La producción de Canal 13 O así en su momento Es llamar a esa persona A decirle que alguien Le quiere declarar su amor Pero no decirle quién es Y hacen toda una serie De... 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 Como de propuestas Ahí como si De pruebas No sé cómo llamarlo Incómodas Incómodas sobre todo Incomodísimas Donde por ejemplo Se ponen como en una Hay un panel transparente En el medio Que no se llegan a ver Pero ven las siluetas Y se tocan las manos Y qué sé yo Y este chabón resulta Que es zarpado acosador Era un compañero De la facultad Que fue compañero De la facultad Por dos años Que se hacía llamar Su mejor amigo Su mejor amigo Pero que no lo era No lo era Y que es todo muy tremendo Y el chabón en un momento Se pone a bailar Atrás De uno de esos paneles Panamericano No, no, no Baila Pero es una persona Que claramente Hay algunas cuestiones A nivel social Que hay como que Laburar Pero... El documental Se llama Ojos que no ven Eh, claro ¿Documental? El documental Se llama El documental Perdón El reality Ahí va, sí Se llama Ojos que no ven Ojos que no ven Y Lu Miranda Lo llama como El mejor peor reality De la historia Sí, no, no Eh... ¿Quieren? ¿Podemos ver un cachito Nada más? O sea, si lo buscas Busca Lu Miranda Y es el último video Que se llama Ojos que no ven Perdón O sea, después No, no Igual Bueno, sí Probablemente intentemos No, no, no No lo van a bañar Porque ya está subido por Lu Claro, bueno Sí puede ser No, no, pero posta Y ella tiene que ceder los permisos Porque si tiene Porque no son derechos de ella Andrea Politi Andrea Politi Qué incómodo Qué incómodo ese programa Qué incómodo ese episodio Concretamente Donde el pibe Claramente No, no, no Tenía ese perfil de pibe Que No sé Que mucho ¿Cómo se llama esa gente Que entra a esta red social? Eh, ya sé cuál decís Eh, medio 4chan Todos esos medios así Esos foros Sí, o Sí, foros Sobre todo foros Sí, foros Gente de foros Gente de foros Que estaba en Taringa Cuando estaba en Taringa Que porno consumían Poringa Sí, porina también Como gente Eh, gente nicho Sí, sí Y que encima después la pibe Después aún en un trecho del programa A la chabona tenía que poner Quién esperaba que no fuera Ah, eso es tremendo Eso fue tremendo Adivinen qué nombre puso Puso el nombre del pibe De todas las personas en el mundo De todas las personas en el mundo Es incomodísimo Ella puso el nombre del pibe Que le estaba queriendo Confesar su amor Y cuando el pibe vio su nombre Fue como bueno Hizo tipo La verdad que igual Las caras que hace él El pibe Estuvo bien pensado Porque la verdad que el pibe dio show No, pero Dio show Tipo le dijeron bailá Te bailó Dijeron hace esto El pibe te lo hizo La verdad que por más cringe Que haya dado No, y algo que dice Igual es que Eh ¿Cómo? ¿Me recordás el nombre de la...? ¿Ojos que no ven? Sí, no De la conductora Eh Andrea Politi Andrea Politi Bueno, ella En un momento Lu dice Ella es una gran conductora Porque es Es humana Sí Porque claro Lo ve al chabón Que está en una y medio Que se pone a bailar con él En un momento o algo Sí Como que no lo deja solo Porque es tremenda la situación ¿Tenemos ahí un cachito para ver o...? Si no nos conformamos con contarle al público Al público Pero sí es cierto que hay algo irreproducible De 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 las expresiones de este muchacho Sí, sí Eh Pero no, no Decima Todo el tiempo Lu Miranda Como que decía, ¿no? Como que si esto fue incómodo No, de Lu Miranda El video Lu Miranda subió la reacción Ese video Claro Que está Bueno, no pasa nada así Eh Pero terrible, terrible Mucho cringe todo el tiempo Yo tipo Eh Me reía Y una risa Pero esa risa es incómoda Ay, no, no Yo esto no lo podría haber visto O sea, realmente estas cosas Solamente las puedo ver Si Lu Miranda está de intermediaria No, por supuesto Es increíble Porque de hecho son cosas Que tampoco una puede ver sola Necesita compartir Eso que podés ver con la familia O con amigas Para reírte Y para Igual sabes que conozco mucha gente Que le muestro los videos de Lu Miranda Y dice No entiendo el humor A ver ¿Cómo que no? No lo entienden Hay muchas personas que no lo ¿Cómo que? ¿No entienden el humor de Lu Miranda? Exactamente, sí Raro igual Porque es graciosísima Es graciosísima ella La fui a ver a Ciudad de Gatos yo Cuando se presentó Porque hace stand-up también ella Claro, sí, sí, sí La verdad que increíble Y es un Enanísima Es chiquitísima Sí Es una dulzura A ver A ver Tenemos algo A ver, vamos a ver Vamos a ver El mejor reality De toda la Argentina Este reality de citas Tiene todo A ver Odaliscas Locutores La Politi Amor Desencuentros Porque esto es Ojos que no ven La intro Tengo una gran noticia Pará, esto es una publicidad Es una publicidad Lo que viene ahora Salténlo Saltéalo Saltéame la publicidad Que esto Voy a decir Muy contento estoy De que haya podido Monetizar algo Con una publicidad Es que ella no puede Monetizar nada Claro, porque Le banean todo HBO Ganar el 13 Sí A ver Y ahora poneme un poquito Ahí está No No me pusiste re adelante Es la mejor parte Está o no Ah, no, está bien, está bien A ver, ahí A ver Poneme la agua Igual parecido Ahora hay un psicólogo Sí Y hay un psicólogo A quien vamos a llamar Evil Rolón Que tiene unas palabras Para nuestro amigo Fede ¿Cómo estás Federico? Muy bien Bien Muy bien Me alegro Bien el perfil de Federico Me generas mucha ternura Federico Por un lado Sí, la verdad que sí Pero por qué me generas ternura Porque te veo como psicólogo ¿Se entiende? No te veo como persona Ok Vos dijiste varias cosas ¿Sabés qué pasa dentro de 15 días? ¿Vos qué te gustan las fechas? Ah, eso Se sabía las fechas de todo Claro, ponemelo más atrás Pónemelo más atrás, por favor Se sabía las fechas de todo Yo la conocí un 4 de julio Y ella atrás bailando Gente que está Está secuestrada Está secuestrada No sabe quién es Y ella está atrás No me puedo concentrar Lamentablemente Lamentablemente también Cuando veía al señor parado Al pibe Era como ya La manera en que estaba parado Ya me daba No, no Él estaba Una consigna de cómo es él en la vida Digamos Era esto Era como Metiendo la cadera para adelante Como encorvado Estaba tipo No sé cómo Yo me acuerdo que ella Fuimos y estaba vestida Es tipo Un acosador, gente Lo primero de todo es que ya se le había confesado Claro Y ella le había dicho que no Sí, sí Y el graf abajo decía tipo El rebote de no sé qué ¿Entendés? No, no, no Los graf eran increíbles La verdad que es un muy buen programa Hay que decirlo Vayan a ver el video de Lu Miranda Sí, de última Veanlo Con ella, digamos De intermediaria A mí me costaría mucho verlo Pero La verdad que Es un programa Y no sé cómo No sé cómo se atreven a ir La verdad que yo Hay que tener mucho valor No, no Las caritas Hay que tener mucho valor Ella no quiere que sea Federico Ya directamente ¿Entendés? Sí, ella le dijo Ella puso en un papel Y dijo No quiero que sea esta persona Le muestran el papel al pibe Y el pibe ahí se da cuenta Que la chabana No quería saber nada con él Increíble Vayan a ver ese video Porque es buenísimo Mientras tanto Les comentamos Les contamos Que hoy Vamos a estar contando Un poquito de De agenda A ver Y además De mostrar Contra agenda No va a venir Habíamos ya adelantado Que no venía Mag Pero viene Duensachi ¿Se acuerdan? El marido de Mag Tenemos su representación Tenemos su representación Exactamente Que bueno Nos va a contar un poco Sobre Su paso por Arteba Y bueno Todos los ¿Vendrá con alguna Teoría falopa Él también? Ay me encantaría Yo creo que Es muy culto él Por eso Si no la tiene Preparada específicamente Para acá Debe tener varias teorías falopa Sí Porque bueno Sí Personas Personas que Se dedican mucho al estudio Entonces ahí Hay mucho pensamiento Y además Tenemos otro contenido Momentos LGBT En los Juegos Paralímpicos ¿Tenemos eso? Ah mirá Esa no desconozco Yo lo estoy viendo En este momento Que hay en Instagram Ah mirá Ok Mirá Hugo A ver Pará Pará Brenda Oshnaya Le pidió matrimonio A su novia Y entrenadora Jessica González Durante los Juegos Paralímpicos Brenda es la única Atleta mexicana Abiertamente lesbiana En los Paralímpicos Y dijo que sí Bueno Ahí me parece bien Que haya sido La deportista Que le pidió A la otra persona Porque me da un poco Por las bolas Cuando agarran Esas fechas Para Es como decir Si por ejemplo La esposa de ella La novia de ella Le pedía Casamiento En el momento Que Sí, sí La única Entre comillas Por supuesto Abiertamente ¿Qué más pasó Valentina Petrillo Se convirtió En la primera Para Atleta Abiertamente Trans Que participó De los Juegos Paralímpicos Bien Hasta el 6 de septiembre Les atletas LGBT Y Kumas Han ganado 19 medallas 7 de oro 7 de plata Y 5 de bronce Si les atletas LGBT Se uniesen Representando Un solo equipo Ocuparían El puesto 19 De medallero Mirá Bueno Datos De los Paralímpicos Cosa que No tenía Ni en pedo No yo tampoco Información Pero bueno Tiramos ahí Unas Unas datitas Recuerden El sorteo De Felma Escriban al chat Escriban Síganos En Gravedad 0.1 Gravedad 0.1 La une Oc Vayan a seguir A Felma Y después Vamos a tener Un poquito de agenda Y después Duen Hay un montón De datitas Que tenemos Para contarles Pero para eso Se van a tener Que quedar Del otro lado Que sea Pantalla Amordazados Exactamente Como La chica Ahí En los ojos Que no ven Que estaba Con auriculares Bailando así Mientras tenía A su acosadora Hablando de ella Dicho Esto ¿Te parece amiga Que vayamos a un corte? Por favor Dale Tu cuerpo Está llamando Yo quiero estar adentro Y olvidarnos de todo Solo pienso en vos De sol a sol Fantaseando con Ser tu peón Sé que te guste También me gustas Y ahora que te tengo acá Tu cuerpo está llamando Yo quiero estar adentro Y olvidarnos del pudor Prendamos fuego Mi cuarto Esta noche Cerremos el pacto Que con un beso tuyo Ya siento que fluyo Y mi cuerpo se pierde en el tacto Sé que hablo de más Pero quiero bajar Como me enciende Ver tus piernas temblar Tu cuerpo está llamando Yo quiero estar adentro Y olvidarnos del pudor Prendamos fuego Mi cuarto Esta noche Cerremos el pacto Que con un beso tuyo Ya siento que fluyo Y mi cuerpo se pierde en el tacto Prendamos fuego Mi cuarto Esta noche Cerremos el pacto Que con un beso tuyo Ya siento que fluyo Y mi cuerpo se pierde en el tacto Una vez más Te siento Una vez más Te digo que te deseo Te deseo Tanto Y ya no aguanto Que con un beso tuyo Que con un beso tuyo Yo siento que mi cuerpo se pierde en el tacto Lo que pensás Suena en la radio Decilo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro WhatsApp 221-508-2447 Decí Decí lo que quieras Lo que quieras Provincia 97 Une La provincia de Buenos Aires Incorporó a la línea 148 La opción número 3 Para acceder a información Sobre métodos anticonceptivos Y aborto Esta nueva herramienta Busca garantizar Los cuidados de salud sexual Y reproductiva Permite despejar dudas Gestionar la oportuna derivación A centros de salud Y realizar seguimientos Está disponible De lunes a viernes De 9 a 17 horas Las consultas son Confidenciales Y gratuitas Seguimos trabajando Para una provincia Más cercana A las y los bonaerenses Gobierno de la provincia De Buenos Aires Se viene La Expo Igualdad Bonaerense El 7 y 8 de septiembre En el Estadio Único Diego Armando Maradona De 12 a 18 horas Más de 160 stands Productoras y productoras Productoras y productores bonaerenses Artesanías Diseño Indumentaria Salud integral Gastronomía Música Y mucho más Importantes descuentos Con cuenta de NEI Un lugar de encuentro Para fortalecer La red productiva provincial Te esperamos El sábado 7 Y el domingo 8 de septiembre De 12 a 18 horas Con entrada Libre y gratuita Ministerio de Mujeres Y Diversidad Gobierno de la provincia De Buenos Aires Nada más lindo Que tener gas En tu casa En la provincia De Buenos Aires 11 nuevas localidades Ya tienen acceso A la red de gas natural Con nuevas conexiones Seguras Y confiables Mejorando la calidad De vida De miles De familias Bonaerenses Buenos Aires Crece Gobierno de la provincia De Buenos Aires Si estás cursando La semana 32 a 36 De embarazo Es importante Que te vacunes Contra el virus Incilial respiratorio Principal causante De bronquiolitis En recién nacidos Acercate al vacunatorio Más cercano A tu domicilio La vacuna Es gratuita Y obligatoria Para más información Ingresá A gba.gob.ar Barra salud provincia Gobierno de la provincia De Buenos Aires Encontrá más información Compartimos Compartimos todo En Twitter Arroba La UNE Ok En la provincia De Buenos Aires Estamos mejorando El sistema De transporte Eléctrico De alta Y media Tensión Y la red De distribución Urbana Con más de 30 Obras Que beneficiarán A 26 municipios Gobierno de la provincia De Buenos Aires Hay un plan Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea comercial De provincia Aprovechá nuestros medios AM 1270 FM La UNE Redes y la web Las obras en la provincia Siguen en marcha Buenos Aires crece Con más escuelas Más rutas Y autovías Obras de agua Cloacas Y gas Mejoras de limpieza Y saneamiento Con más centros De salud Calles pavimentadas Y nuevas viviendas Estas obras Generan más trabajo Bonaerense Buenos Aires crece Gobierno de la provincia De Buenos Aires Bienvenida Bienvenida Bienvenido Bienvenida Estás Estás en la UNE En la UNE Bienvenida 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 Bir cuει Vos In D Buusz ¡Gracias! 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 A mí, yo vine sin almorzar Imagínate si le cocinó a los gatos Encima, ¿vos viste lo que está la carne en la carnicería? Terrible Un poco que lo estás matando encima al gato Con el alimento balanceado Viste que le da cereal Cáscara de banana con arroz Además, ¿ustedes tuvieron un gato alguna vez? Porque me está hablando gente que no tuvo gato Yo le llego a dar al gato algo que no es lo que comió siempre Con 10 años Primero que empieza con problemas Que algo le duele Que empieza que no sé qué Que vomita Que no caga Se deprime Obvio, se deprime el gato No, pero es tremendo Viene tremendo Pero bueno Nada gente Si están ahí escuchando la radio en un pet shop Y dicen Che, quiero hacer un canje con gravedad cero Con Radio Provincia Con Inés Mauri Con Inés Mauri directamente Yo con muy poquito me conformo Acá resolvemos Con una bolsita de unos kilos de Excelent Le das a la negrita hermosa Así es Bueno, yo tengo otros gorditos de distintos colores Yo con una bolsita de 7,5 de Royal Canin Fit estoy Es lo que comen Digamos siempre Yo estoy Por eso estamos Y qué querés Que nos disfrazamos de animal Y bailamos acá en la radio Sorteo de cuenta DNI podría ser Claro Bueno Cuenta DNI Tiene promos en los pet shop Sí Que son muy buenos Oye, ahí Por ejemplo De lunes a sábados Sí Y tenés además descuentos Por lo general en los lugares en efectivo 10% de descuento En efectivo Y con cuenta DNI Pero a veces te conviene sacar el efectivo Puede ser Y con cuenta DNI Tenés Creo que es un 40% Con un tope de reentero de 4.000 pesos Pasa que en 80.000 pesos Medio que esos 4.000 pesos Se me cagan de risa Y con Banco Provincia Sí tenés un gran descuento Que está buenísimo Que son 4 cuotas sin interés Con 15% de reintegro Sin tope De reintegro Eso está buenísimo Nos hacen Nos llaman al silencio No sé ¿Qué? El celular de la radio Quieren Quieren el celular de la radio ¿Qué pasa? Ya están Se están volviendo locos los pet shop Nos están llenando de mensajes Dicen Sí Total Queremos Queremos Que auspiciantes Queremos estar En un programa de puntos Nos reinteresa Nos reconviene Y piensen lo siguiente Yo voy a Esta es la siguiente ecuación Un programa Donde por lo general El público No es gente que tiene Hijos de humanos Sino que tiene Es un Es un público muy de ¿Vos estás viendo Las bolsas de alimento? Sí Es un público muy de la Del hijo Animal ¿No? Sí Sí Porque nosotros No procreamos O no nos interesa Che Acá me acaban de mandar Una promo Que tipo Los 15 kilos Sí Están 117 mil pesos Pero pará Pero 15 kilos Me duran dos meses Y son Me conviene Lo va a pagar Magoya esto Teléfono ¿Qué? Cafecito Vayan al chat De Gravedad Cero Hay un link De Banco Provincia ¿Qué? Pará ¿De qué es ese link De Banco Provincia? Ah De Gravedad Cero Nuestro chat A ver ¿Qué dice Banco Provincia? ¿Qué cuenta Banco Provincia? Fiesta sorpresa Cumpleaños del banco Cumplimos 202 años Y queremos festejarlo Con vos Participá Por uno de los 500 mil Premios instantáneos Para realizar Con cuenta de NI Tu app preferida Participá y ganá En un increíble Participar Vamos a participar en vivo Participen en vivo Vamos Mirá A ver Tengo que poner mi DNI Para participar Listo Participamos Cuenta de NI Que ahora es un perro Bueno Bueno Y a ver Elegí tu carta Y ganó un descuento exclusivo Dale Agárrala del perrito Del medio Me gusta la red 45% de ahorro Para ver Me gusta ¿Qué tengo? Me gustan las redes Muy animadas Me gusta ¿Y en qué tengo el ahorro? Felicitaciones Ganaste el beneficio De ser utilizado El 9 al 13 de septiembre Te enviamos por correo Las condiciones de uso Y la vigencia Del premio obtenido Ya Bueno A ver ¿Y qué me gané? ¿Qué me mandaron por correo? Pero te mandé Supongo que te ganaste Más descuentos O Claro Sí, sí A ver Ahí está Vamos Me gané un 45% de descuento Con un reintegro unificado De 8 mil pesos Por vigencia Y por persona Ajá Cuenta NI Pagar con QR Link de pago Ok ¿Dónde comprar comercios aderidos? Cuenta NI Rubros de cercanía Gastronomía Garrafas veterinarias Carnicerías Bueno Buenísimo ¿Me sirves? Sí, obvio Yo igual me parece Que voy a hacer el de la tarjeta Y sí Porque A ver A ver A ver Quién es inteligente Es más inteligente De todo este equipo ¿Cuánto es el 15% de O me pueden mandar también Pueden mandar acá a la oyentada Quiero El 15% De 117 mil 600 pesos Sin tope Mucho silencio Ahí del otro lado 15% De 117 mil 600 Eh 18 y algo Dicen acá Es Bueno Me encanta Yo ya Estoy haciendo mi pedido Que van a venir a las 6 de la tarde Casi 18 mil pesos Sí Voy con eso En cuotas El tema Que 4 cuotas De cuánto Gente Después me No O lo pago todo Taca-taca Pero pasa que son 18 mil pesos más Qué cosa Ah ok Ahí va Yo que le doy Excelente a mi gato Acá encontré Por 15 Kilos Más un Tidicats Que no sé qué es Tidicats Sí ¿Qué es Tidicats? Un tipo Un complementario Un alimentito Tidicats No sé qué será No Debe ser capaz Que te dan un Un bocadito Ah va Eso pensaba Justamente Y es muy parecido A lo que dijiste vos 87 mil 635 Pero qué Qué es 15 kilos 15 kilos Y es excelente Que yo le doy excelente A mi gato 15 kilos 80 y pico mil Sí 87 mil Yo creo que Acá debe estar más barato Puede ser Si no tenés 15 2 por 3 7 kilos 43 3 kilos 22 200 Bueno Y esto para Yo quiero que sepan Acá lo que me están diciendo Es El descuento La promo es tipo Royal Canning Fit 12 Que quiere decir Que es de 15 kilos Más O 14 kilos 3 kilos y medio O sea Me están dando Me dan una bolsita De 3 kilos Claro Para tener en cuenta Esto capaz que les conviene En vez de estar haciendo Agenda cultural Estamos haciendo esto Realmente Cuestionable Nuestro servicio Pero me parece Que importa El ahorro También Claro Qué pasó acá Con esta Bueno Tenemos una gira Para este viernes Toca en Ciudad de Gatos Winona Riders Y además Tenemos Un gran plan Para esta noche Que es que Está tocando Fran Formica Nuestro querido compañero Que viene ahora En un ratito Nada más Pero con Evil Formica Evil Exactamente Es su proyecto Que tiene con Mica Artola Y Ay, ay, ay Jerito Pérsico Que Básicamente Lo que hacen es Es la versión de Formica Pero más metalera Donde hace todo lo que quiere Y no pudo hacer Esto es Básicamente Con En pura vida Y además Tienen El comienzo Del Festival Capital En realidad Capitales Que organiza Gona Gona Go Que Nada Está Bestia Bebé Carmen Sánchez Viamonte Y está Además El matón Policía Motorizado Gente Un gran Gran plan Tienen 6 cuotas Sin interés Con Banco Provincia Mañana Se van Al galpón Vos tenés que estar piqui piqui Perdoname Mi amor Vos ponés lo que quieras Gira De sábado Empieza En el galpón De Tolosa Periferia La feria De acción Desde los bordes Desde las 15 horas Hasta las 12 Va a haber un montón De cuestiones Va a haber feria editorial Va a estar Va a haber música en vivo Va a haber lecturas en vivo Voy a estar tocando En un solo set Trolo indie Increíble Además Tenemos Una gran fiesta A la noche Porque Es la primera actividad Si no me equivoco Que hacen así Abierta al público De visibilidad Marica platense La maricoteca Que pueden encontrar Las preventas 4000 pesos Creo que Hasta hoy Las van a poder comprar Después En puerta Más caro Además va a haber Cupo Travesti trans Y demás Cupo social ¿Sí? Así que pueden escribir Estoy gritando Sí Me encanta gritar Y además está El festival de cine Internacional De la provincia De Buenos Aires El FIC FIC Va FIC Va Todo el fin de pelis Gratis de distintas salas Es FIC Va o es FIC PBA Porque acá está puesto Esto me parece Fue un error de tipeo Dice FIC PCBA Pero no Esto fue un error de tipeo Es FIC Va Es FIC Va Esto bueno Nada Democratización de la cultura Se pueden Acercar a ver pelis Noche especial Con la presencia De John Alpert Además Hoy Pueden sumarse A las Proyecciones A las 21 A 10 Mariela Castro Marcha La revolución cubana LGBT Y 22 35 El último juego Muestra de trabajo El proceso Y además Esto es En la sala Astor Piazola Del Teatro Argentino 51 9 Y 10 Acá no más Dicho esto Faltan dos minutos Para las 3 de la tarde Y ya vemos Que la puntualidad Lo caracteriza Está Duensachi Del otro lado En la parte de producción Así que en unos minutos Nada más Vamos a estar charlando Un poquito Sobre Bueno Distintas cuestiones Pero además Su pasada Por arte Va Y nada Hay una canción De cuna Trapeada A mí me interesa mucho Saber por dónde Va a ir esto Pero para eso Vamos a tener que ir Un corte Prepararnos Para ustedes Si siguen del otro lado ¿Te parece? Me re parece Pierdo la cabeza Y no te conozco Voy a arrodillarme Voy a arrodillarme Y entregarte todo Pierdo el tiempo Esperando tus señales Un diamante roto No le importa a nadie Pierdo por vos Pierdo por vos 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 Todo por vos 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 Brilla tu belleza En este mundo muerto Puedo salvar todo Ya tengo el dinero Pierdo el tiempo Esperando tus mensajes Y no sabes lo feliz Que sos en mis sueños Pierdo por vos 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 Todo por vos 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 Tienen los problemas Ya lo sé Tengo un poco más De lo que yo pensé Si en tus manos Vieras tu poder Un momento Lo que yo nunca imaginé ¿Qué va a pasar Cuando al final Veas que no soy lo que esperas? Pierdo por vos 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 Todo por vos 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 Pierdo todo por vos Estás en la UNE Tu juguete favorito Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Suficiente, gritó mi mente pero no hubo trato Mezclo jugo con alcohol barato y así pasó el rato Y de repente se me olvidó lo que estaba pensando Siempre trato de amoldarme a todo pero nunca cago Soy un Rolling Stone, deprimido y enardecido Ya no tengo paz y me olvidero que dormí tranquilo ¿Ustedes quiénes son? Porque dicen que son amigos Y cuando estuve tirado nunca estuvieron conmigo Y no distingo ya Mis sueños de las pesadillas Como estar tranquilo si respiro y duele en la costilla Estoy enfermo y pa' lo que tengo no existen pastillas Quiero un beso de esos que me hacen coquillas Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Y otra vuelta al sol que pasa y sigo encerrado en mi casa Son escasas las cosas que me hacen coquillas en la panza Que me cansa, perdí la fe pero no la templanza Ellos me tiran hate y yo les tiro un beso a la distancia Hace una década vivo de noche, duermo de día Y ya no saco cuenta de cuánto tiempo perdían la vida Y los recuerdos buenos juntando polvo en la estantería Me recuerdan que si no hay dolor no sanan las heridas No distingo ya mis sueños de las pesadillas Como estar tranquilo si respiro y mi cuerpo se atilla Estoy enfermo, ya no me hacen efecto esa pastilla Dame un beso que me rompa la costilla Quiero encontrarme, quiero reírme Quiero pensar que todo va a estar bien Que nada va a pasarme, nada va a herirme Quiero creer que hay algo más en que creer Suscríbete a nuestro canal de YouTube La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Conocé las termas marinas Park en el partido de la costa Y todos los destinos termales que la provincia tiene para vos Ingresá a buenosaires.tur.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Médico, enfermera, dentista y oculista Centro de salud En tu barrio, en tu provincia para vos y tu familia Centro de salud Seca tuyo bien armado, preparado y equipado Centro de salud Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noykov Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM Laune Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncian Provincia Que te vaca Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable Get ready with me Para empezar el día junto a la UNE Me levanto Me hago el skinker Y a las 8 Entro al streaming al toque Porque arranca cuenta regresiva Con Rocío y Nacho Son unos copados bárbaros Porque te cuentan qué onda Y cómo va todo Antes de salir de casa Me preparo unos mates Termino mi make-up Y salgo a la vida con la UNE sonando a mi YouTube A eso de las 10 me tomo el bóndi Si tengo suerte Mientras arranca la cúpula Mi ca... Mi cargo de la risa con la Uche Garto Mientras la gente me mira como diciendo Y esta de que se ríe Y yo me señalo los auriculares A las 12 se viene la previa del almuerzo Así que tomo los últimos mates de la mañana Y voy con Hudson del churrasco a la siesta Directo y sin escala Son una banda hermosa Ahí están Lucho, Dani Y ahora... Y ahora se incorporó Flor Bueno, nada Eso, así es la mañana de la UNE Sumate vos también a este streaming del amor Nos vemos Nos vemos Línea 144 Si vos o alguien que conoces Está atravesando una situación de violencia de género Podés comunicarte con la Línea 144 Para recibir contención y asesoramiento O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram Al 221-508-5988 La Línea 144 es gratuita y confidencial Funciona las 24 horas Los 365 días del año Y recibe consultas de toda la Provincia de Buenos Aires No es una línea de denuncia ni de emergencia En esos casos, llama siempre al 911 Línea 144 Ministerio de Mujeres y Diversidad De la Provincia de Buenos Aires La UNE La UNE Mucho Mucho todo Acá No rompemos nada Acá Se UNE Estás en la UNE Esto es Esto es Gravedad cero Gravedad cero No rompemos nada No rompemos nada No rompemos nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero las teorías falopas se han consultado con esta persona. Hasta a veces ha estado. Es parte de las falopas, sí. Es parte de las falopas. Es parte de la teoría también. Obvio, sobre todo. Sí. Estamos con Duen Sachi que... Primero un fuerte aplauso para él. Ponchame lo que está divino. Ahí está, hermano. Rock. El azafato de este despegue. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Hermoso tenerte en el estudio. Aparecés mucho. Lo decís. Aparecés mucho. Te menciona mucho. Te menciona mucho Mag y hemos hablado mucho. Hola, soy el marido. Soy el marido. Pero bueno, hoy has venido, por suerte, al fin has venido. Estás materializado porque capaz Mag te había inventado. Claro, era una ficción total. Sí, puede ser. O si estabas hablando solo. Sí, era para ver si teníamos contactado con el psicólogo o no. No, porque hicimos cuando íbamos a su casa, porque yo fui como tres veces. Y me dice, no, Duen viajó. Y yo como, hmm, qué raro. Siempre viajabas. Y se ve que viajas mucho, es una realidad. Y yo como, hmm. Sospechoso. Sospechoso, pero bueno. Después entraba y buscaba y hay varias fotos mías que son así. Como era tapadito. Y en realidad era masco. Claro, sí, sí. No, no, pero existe. Duen existe. Estoy acá. Y solemos pedirles a les invitades que se presenten en sus palabras. Que digan quiénes son. Complejo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién sos? Y sobre todo cuando son personas que hacen desde muchos lugares. Usando como distintos dispositivos, formatos, plataformas y demás. Pero bueno, si tuvieses que tenés que presentarte. Lo tengo que hacer. Que tenés que hacerlo. ¿Cómo lo harías? ¿Qué le dirías a la oyenta? Bueno, primero soy duen Neká en Sachi. Me encanta mi segundo nombre. Me costó mucho, así que apréndanselo. Bueno, suelo decir hago dibujitos. Me encanta decir eso. ¿Te robó mi presentación? Ay, no me digas. La compartimos. En las plataformas suelo poner hago dibujitos. Trans warrior. Soy un trans viejo. Transicioné antes de la ley. Por eso sé muchas cosas. Y bueno, sí. Me dedico a las artes visuales. También soy escritor. Que a veces alguna gente se sorprende y dice. Ah, pero vos haces pinturitas. Y yo, sí. O al revés. Es como, ah, escribí. Sí. Hay gente que hacemos varias cosas. Es bastante normal. Y que hablamos de varias cosas también. También, sí. Es bastante normal. También como soy... No tengo el nivel de rosca de Magde Santo. Sí. Que es un genio en eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, hago una militancia más de bajo perfil. Pero ahí estoy. Cada tanto algún amigo me empuja a algún escenario y... Y de repente... Y de repente... Dice, ah, Duen se enojaba. Sí, sí. Duen se enoja. Claro. Duen habla. Duen tiene cosas para decir. Sí, Duen cosas. Sí, tal cual. Sí, solo estoy más tranquilo el resto del tiempo. Pero cuando me enojo, me enojo igual que todos. Exactamente. Sí, sí. También la... ¿Cómo diríamos? La pertenencia norteña hace que entre el acento, la temporalidad, que es diferente. Sí, ¿no? También produce un efecto en las zonas del sur, Porteñolandia especialmente. Ustedes sabrán entender que... Sí. Ahora yo ya sé la diferencia. Ok. Entre Buenos Aires, La Plata. Pero para la gente del mal llamado interior, y por ahí al principio es medio como... Uf, esta gente que te caga a gritos, ¿quién es? Igual sí, tú sabes que me di cuenta. Yo me crié toda mi vida en el centro de La Plata. Y tuve que hacer un ejercicio muy grande para darme cuenta que hablaba muy fuerte y gritaba por el nivel de contaminación sonora que había. Porque esto es familia de Thanos. Sí. Sí, los Thanos, los Thanos. No, era la contaminación sonora, el nivel de estrés que tuve durante todo mi crecimiento. Claro. Y ahora me mudé a todos los hace unos años y de repente dije, o sea, no es una locura de tranquilidad, pero de repente tengo pasto, patio... Ahora balbucea. Y no tengo un vecino al lado. Que te está gritando. Claro. Y no tengo un bondi que me pasa... Que pasa o que te desperta los bocinazos acá a las 7, 6 y media de la mañana. No, no. Sí, pero bueno, todo eso hace que haya un imaginario, que ahora me estoy dando cuenta, porque justo hablamos hoy con Mac de eso, de que hay un imaginario incluso de amigos muy cercanos que duenes re tranqui, paz y amor. Y yo como, bueno, o sea, hablo despacio. Bueno, para no me encasillese. Claro, hablo despacio, soy tímido, pero te juro que si te tengo que decir algo te lo voy a decir. Claro. Suavemente. Sí, sí, sí. Suavemente. 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 Que quiero sentir tus labios. Bueno, ¿sabés qué? Me intrigó mucho de tu presentación, que me voy a tener en eso, y después si querés abrimos el paraguas. Esto de transicionar de mayor. Algo que capaz, qué sé yo, siento que la ha allentado, la gente que no tiene muy bien claro eso de qué onda esto de transicionar de mayor. No, igual lo que dijiste. Yo no, al revés. Es como... Transicioné antes de la ley. Ah, claro. Porque soy un trans mayor. Claro. En realidad tiene mucho para decir de un amplio recorrido. Ah, ok. De qué la transicionaste. De las... y no sé qué, tenía... Fue un proceso. La verdad que yo si tuviera que marcar momentos, marco un momento a los 13 años muy claro, que fue como, ah, toda... me interesa a mí. Claro. Y nos mudamos... Y me queda mejor. Me queda mejor. Nos mudamos con... Y una discusión así como, no, no vas a entrar, vas a sacar ropa del placar de tu hermano, de tu papá. Y yo era como una especie de piraña. Claro. Y nos mudamos con mi hermano más chico a su... lo que era mi habitación. Sí. Y eso fue muy hermoso. O sea, cuando uno hace revisionismo, la verdad que el acompañamiento de mis hermanos en esta transición, y sin tener palabras, sin saber mucho de qué se trataba. O sea, imagínense Aguaray, el norte de Salta. Sí, sí. No había nombre para esto, o sea, para nada. Yo no sabía algo, pero no era... No entraba ni en uno, ni en otro, no. O sea, le estoy hablando de los noventas atrás. Atrás de los noventas. Atrás. Y luego, ese fue un primer momento de acompañamiento y de transferencia, porque hay como una memoria y también de problematizar esta masculinidad. O sea, es como de pelea y de... Y luego... De pelea con la masculinidad. Sí. Y luego, creo que me volví travesti fuerte, porque en un momento te dicen, no, tenés que ser una chica. ¿Cómo? ¿Que yo era una chica? La otra vez uno de mis hermanos me lo confirmó. Decía, yo la verdad que pensé que vos nunca tuviste tetas. A ese nivel. Claro. O sea, esa... Por eso digo que hubo un acompañamiento de parte de mis hermanos. Y sin romantizar, pero así lo hubo. Sí. Y entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé, estoy... ¿Qué sé yo? Nada, voy a... ¿Tengo que ser chica? Bueno, está bien. Me puse todo. Claro, exacerbar... Bueno, ¿querés que sea mujer? ¿Querés que sea? La mujer más mujer de toda. No, no, soy la puta del pueblo. Claro. O sea, eso, como me subo ahí arriba y no me para nadie. Nada, esa era como unos... En estos, de apropiación de la palabra, así, del insulto, porque cualquier feminidad over the top en esos años era como, ah, puta. Entonces yo hice una apropiación de eso y de la estética y de brillos, aparte en el norte, vi yo cumbia, minifalas, darken, o sea... Bailantira. Mal. Subí al escenario a bailar con gamas gratis. ¿Qué? ¿Hay recorte? Debería haber... O sea, debería haber... Debería haber habido imágenes. Pero fue, o sea, así. Y en un momento fue como, no sé qué hacer con esto, no me va. Y empecé el camino de... Claro. De estravestización. Es que es muy loco porque hace poco hablaba, que es algo que ya está muy dicho y demás, pero está bueno mencionarlo, como las personalidades ficticias que tenemos que crear para justamente poder sobrevivir y convivir en un mundo que no quiere convivir con nosotros como somos realmente. Y claro, ese proceso es muy agotador porque tenés que falsear una identidad que no es tuya y después tenés que destruir esa identidad que construiste. Sí, yo te digo, es agotador, pero por eso digo, también pensá que no teníamos palabras en ese momento. Ahora hay como unas cosas más fijadas que quizá hay que armar y desarmar y que es otra cosa que yo no he experimentado tanto. Había mucho placer también. O sea, yo no quiero quitar eso. O sea, era un riesgo. Mi propia vieja siempre me dice, o sea, anda, le dice otra gente, anda con el cuerpito de Duen, hacer las cosas que hace Duen. O sea, ponele en el sentido de que yo decidí por la vía del placer. Arriesgarlo todo, incluso sabiendo, bueno, yo no sé ser una chica, ni me interesa, pero bueno, voy a ir por esta. Y sabía que era... Pero sí hubo mucho disfrute. Y eso me permitió conocer también otra gente donde ya hay un... En el 2008, por ahí, a partir del 2005, no sé, más o menos, yo empiezo a pensar esto un poco, como qué es esto. No soy una... Soy una lesbiana, aunque me movía... Me movía... Bueno. Pero bueno, siempre estaba con muchas maricas, enseguida mis amigas eran travestis, porque justamente había algo que entendía de... Y no... Y me gusta contar esto, que la primera vez que usé testosterona fue en una fiesta, haciendo memoria trans, una fiesta en la casa Caracol, en Córdoba, una casa que era travesti, una tan querida amiga y referente Maite Amaya, y... Eran varios... Proto... Éramos varios protos pibes trans, algunos pibes trans. Y se habrán protos. Y acá... Y llegó, no me acuerdo quién fue, pero sí... Había un... En ese momento era un pote, así que se hacía... Tipo alcohol en gel, con testosterona. Claro, la... Sí, así. Amo ese movimiento. Mal. Yo a veces veo amigas travestis haciendo eso y yo me quedo viendo la historia y la... Esto era así. Y fue algo muy sexy, porque otros pibes trans, en este caso uno muy famoso y conocido que amo mucho, y Mauro Cabral, con él y otros pibes que estábamos ahí que no sé si querrán que los nombren o no, por eso no los nombro, sé que Mauro todo bien, nos pusimos texto en un contexto de fiesta y placer. Claro. De hermandad, por eso decir. Claro. Sí, no, pero vinculada al goce, como la identidad como el goce, ¿no? No como directamente relacionada a responder a ciertos parámetros o... y un riesgo también, porque no, o sea, un riesgo para la salud, para todo, no sabes, bueno. Sí, sí, los niveles, la irregularidad. Sí, hay que hacer estudios antes de hacer eso. Sí, exacto, por eso estoy contando cosas. Experiencias. Sí, no, y además... No hagan esto en su casa, si lo hacen, después vayan al medio. No había herramientas, no, pero además no había herramientas, no es lo mismo. Había herramientas, yo antes decía eso, no, yo también decía eso y mi psicóloga que es una genia me dijo, había herramientas, había herramientas porque si no, no lo hubieran podido hacer. Quizá ahora hay como mejores. Claro, total. Estábamos inventando las herramientas. Exactamente, sí. Estábamos inventando los nombres, no sé, no sabíamos si éramos trans, transmasculinos, masculinidades, varones, todavía en ese momento se decían chicos, los chicos trans, como una cosa muy infantilizante, luego apareció los pibes, no sé, no sé, los changos, como... La palabra hombre es fuerte. Hombre, hombre, sí, la palabra hombre es trans, ¿alguno? Algunos les gustan, Algunos les gustan, se identificaron ahí. Tengo amigos, trabos, que les parece fuerte, llaman ser hombre. por ejemplo, éramos en ese momento algunos que decíamos, bueno, pero yo vengo de una genealogía travesti, ¿por qué? O sea, había, estaba la discusión de por qué la identidad travesti era absolutamente y totalmente femenina, por qué no podíamos reivindicar algo de la travestidad para la masculinidad. Era un tema en ese momento políticamente, históricamente, fue necesario reafirmar, pero, bueno, algunos en la intimidad nos seguíamos llamando trabos. Hay algo que ahora me parece hermosísimo que acá es como, bueno, los trabos. Las trabas y los trabos. Y que lo he notado últimamente, o sea, en estos par de años que estoy notando que trabos, que masculinidades se están haciendo llamar así trabos y me encanta porque también es un poco la lógica de... Sí, y además siento que como une un poco, digamos, como somos travestis, todes, trabos, trabas, digo, y marcamos algo que nos acerca, siento, como comunidad. Exactamente, algo que incluso vienes de las propias comunidades, no de tratar de adaptarse a una mirada así sexista, así género, que te va a decir, bueno, esto, si vos no haces todo esto no vas a conseguir todas estas políticas y bueno, sí, está bien, estratégicamente está piola, pero hacia adentro a nivel de nuestras vidas y solidarias y nuestros cuerpitos comunes que nadie encarna toda la estructura, es bueno que encontremos formas de hablarnos, de nombrarnos, que nos acerquen, no que nos... Claro. No que nos pongan en pie de... Claro. Si estamos desmembrados. las no binarias, las travestis, los... Hay tantas etiquetas que obviamente está buenísimo porque necesitamos nombrarnos de alguna forma, nos ayuda también a encontrar a los nuestros, a las nuestras, pero a veces capaz esta unión, ¿no?, de trabos, trabas, travestis, creo que nos unifica y que nos ayuda a colectivizarnos, a ir por lo propio, y por lo nuestro, eso está buenísimo, me parece que es necesario. Tienen que ver con el deseo también, el deseo, deseamos ser reconocidos para... y reconocidas para tener mejores condiciones de vida, eso no implica que no podamos seguir fantaseando otras vidas o creando otra forma de comunidad o inventando nuevos nombres o nuevas etiquetas o... Sí, siento que está buenísimo también en esto que mencionabas antes de tu recorrido y de otros recorridos como la reivindicación de la búsqueda, ¿no? Sí, totalmente. Como algo necesario y me lleva mucho a hace poco que fue la... el estreno, no me sale, el lanzamiento, no sé, de... la belleza del ruido de Walter Lescano sobre Rosario Blefari, que menciona mucho o también en el diario de la dispersión de Rosario Blefari, como que se menciona mucho esta idea de que la búsqueda es necesaria, incluso cuando llegas a lugares que no eran los esperados o los que querías, porque de última es esto. Bueno, vos, como digo, yo también siento que pasé y no es casual por esta extremada feminización en algún momento, tal vez muy adolescente, donde también como... todo es como por procesos, pasamos por como la sexualización y qué pasa con eso de acuerdo a cada individuo, pero esta cuestión de, bueno, fui y busqué acá, lo agoté, me di cuenta que no es por acá, volví. Y también algo que siento que estuvimos diciendo implícitamente que está bueno también charlarlo y ver qué pensás al respecto, quitar ese lugar dramático, ¿no? De la historia dramática. Sufrí soy un trabo que sufrió y también como casi amarillista, ¿no? Para la mirada externa. Claro, sí, pero por supuesto no ha sido una... No hemos tenido unas historias fáciles, pero eso no significa que estén exentas de placer, de goce, de deseo de esa vida. O sea, no es que fuimos obligados, porque si no es como el discurso justamente fácil, fascista, ¿no? Que en realidad es un invento, o sea, vamos por... Realmente deseamos ser quienes somos. No es un invento subjetivo. Claro. O sea, no, no, o sea, deseamos ser quienes somos y apostamos fuerte, muy fuerte. Yo siempre reivindico esto y creo que me encanta ahora que sé poderlo decir acá. Yo considero que estamos en un proceso emancipatorio fuerte, interesante, valioso, que hicimos cosas increíbles, como cambiar la forma de entender la subjetividad del cuerpo y la identidad desde el último país del mundo a siglos de cómo se construían las identidades. O sea, realmente es una especie de proeza fantástica, obvio que y a alguna gente no le iba a gustar. Exactamente. O sea, me llega a pensar un poco a algo que mencionaba Magge en su momento de encontrar las respuestas en nuestra historia pero más vinculadas no en lo que nos plantea la idea occidental de leernos a partir de como los elementos que nos dio la occidentalización de nuestro territorio sino ir un poco más atrás y pensar justamente en lo que estaba antes de que vengan a destruir todo como lo pensaban y me lleva a pensar que es un recorrido muy similar tal vez a lo que hablábamos recién de las transiciones o los procesos como quizás en esta emancipación que mencionás estamos buscando respuestas que estaban inicialmente en estos territorios. Propias, o sea, efectivamente en nuestra larga historia hubo múltiples formas de identificación del cuerpo de la sexualidad del placer de las formas anatómicas o no la diferencia con la naturaleza o no es múltiple eso y efectivamente ahí hay respuestas yo últimamente pienso que lo que hay que ver en el pasado fue lo que nos propusieron para el futuro que eso es lo que hay que revisar o sea en nuestro pasado cercano por ejemplo los 70 la generación de los 70 propuso unas cosas muy poderosas sobre el futuro como que hay que revisar cuáles eran esas propuestas quizás hay que volverlas a revisar nosotros también estamos proponiendo nosotros apostamos fuerte muy fuerte dijimos bueno miren aquí hubo un genocidio uno de los bueno más de uno hubo dos genocidios y una de las cuestiones principales fue la apropiación de las identidades la tortura de los cuerpos como todo suena muy similar entre la colonización y el genocidio en los 70 esa como que hay hay una esto me suena de algún lado si si como los hilos se mueven parecido la mano similar bueno entonces esta generación había hecho como algunas propuestas de futuro de como quería que fuera la sociedad en la que viviéramos nosotros yo creo que quizás algunas las agarramos pero hicimos cosas nuevas con eso porque efectivamente pasó un genocidio en el medio entonces hicimos cosas nuevas como de golpe las identidades como hijos nietos madres no son simplemente identidades filiales son identidades políticas y eso lo inventamos nosotros como pueblo como una forma de de dar cuenta de lo que nos había pasado y entonces a partir de ahí también está relacionado de ah bueno entonces tenemos que pensar nuestros orígenes vamos a seguir como enarbolando solo las identidades que se relacionan a lo blanco a ciertos colores de piel o podemos sacar a la abuela del armario claro y decir ah bueno pero en realidad o sea hay como 20 generaciones aquí o miles de generaciones aquí y dos o tres que vinieron hace poco porque vamos a dar más peso a una que a otra total el blanqueamiento de nuestro claro dijimos ah bueno la identidad también es esto y entonces ahí digamos que nos quedaba bueno nosotros que somos me acuerdo de una asamblea había en una casa y estaba antes de la ley todo esto es antes los grupos que se armaban las discusiones antes de la ley de identidad de género y claro había hijos ahí también es esta cosa no somos una sola cosa habíamos hijos ahí y entonces esta cuestión de la identidad nos tocaba de diferente manera entonces era muy importante para algunos yo creo que es importante pensarlo porque era muy importante para algunos que el Estado reconociera quizá ahora puede ser ah bueno el Estado no me importa no sé qué mejor que no me reconozca que no sepa quién soy pero justamente es que no venimos de otra historia no venimos de la historia de Detroit o de la historia de París venimos de esta historia y en esta historia el Estado tiene que reconocer a las personas sí tiene otro valor tiene otras implicancias el Estado desapareció a las personas entonces por lo tanto hay una componente muy fuerte para que nosotros dijéramos no el Estado bueno lo posible no era solo lo posible hombre mujer quizá podríamos haber ido a más pero había una necesidad en ese momento una necesidad real de ser muchas la mayoría de las personas querían ser reconocidas como hombre o como mujer totalmente entendible luego obvio que es fantástico que se reconozca no binaria las posibilidades en la mesa estaban de que se reconociera trans travesti y esto sigue estando y se puede o sea se puede seguir moldeando se puede seguir moldeando por eso es hermosa la ley que es una ley de identidad no es una ley de enfermedad o sea de patologización claro como la ley de o sea como uno pensar la 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 complejidad de la identidad por eso digo bueno nosotros ahí también apostamos fuerte al futuro porque dijimos vamos o sea es una ley sí que es amplia claro y se puede seguir ampliando y no solo eso sino que no lo pensamos para una comunidad pequeña lo pensamos para todos o sea hay esto esto somos es una apuesta muy fuerte de futuro y por eso es que yo estoy con esta de bueno sigamos revisando quizá en las narrativas que hay de 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 derrota sí se vuelven un poco conservadoras las narrativas de derrota sí sí total y además pienso la vez pasada hablábamos también con Mag que trajimos a Brock Brock Carrey que es que sacó un pesito que se llama Río de la Plata y que tiene un tema que se llama Montonero bueno y justamente lo que mencionábamos es como bueno en un contexto donde porque vos mencionabas a los 70 como en un contexto donde se reivindica a los 70 desde otro lugar cómo podemos buscar respuestas nosotros ahí y dar la discusión también desde nuestro lado o desde los distintos lados que hay en torno a los 70 volviendo un poco a lo que mencionabas de que bueno tal vez hablábamos de de quienes hicieron todo de la colonización y colonización y emancipación bueno los 70 y cómo también vuelven esas ideas más dualistas de alguna forma y dónde nos encontramos el día de hoy como qué elementos podemos reivindicar y reformular o qué similitudes podemos encontrar en elementos que tenemos hoy y lo que me resuena mucho de lo que hablás es la idea de futuro de pensar y desear y proyectar a futuro en un contexto donde todo nos nos indicaría que no es por ahí como que no hay no hay tal futuro yo creo que por eso digo que que hemos o sea se enseñó que sin entender el pasado no hay futuro ¿no es cierto? eso pero claro hay que pensar qué del pasado o sea uno no puede estar fijo en el pasado porque si no no puede crecer sí también hay cosas que las pensamos como presente y ya son pasados exacto ya son pasados entonces yo insisto que lo que hay que mirar ahora quizás es una propuesta es cuáles fueron las propuestas de futuro qué sucedió con eso qué hicimos con eso yo vengo a poner la mesa nosotros hicimos esto gran cosa mucho dolor muy costoso mucho placer también mucho mucha comunidad un esfuerzo de pueblo inmenso por más que no fuera que estuvieran 24 horas en las no sé militando en lo que sea o sea mucho esfuerzo como pueblo como familia o sea nosotros hay como un consenso social también ¿no? con esas cosas sí no sé si el consenso yo a mí la palabra el consenso no me interesa para nada ok disculpen que no 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 me vino me vino esa palabra en desacuerdo con la dirigencia pero digo como una cuestión de ponernos de acuerdo como comunidad a eso claro yo creo que sí que hubo acuerdos creo que hubo una construcción de acuerdos incluso yo diciendo más o menos cuál fue el consenso para mí el consenso no fue la democracia sino fue la verdad claro que es una muy buena o sea y que yo si pelearía por algo para especialmente en este momento por repensar o reelaborar este acuerdo comunitario o acuerdo de nuestro pueblo me encanta el acuerdo de nuestro pueblo de decir queremos saber la verdad incluso con personas que pueden sí y no y otras nada pero ese acuerdo permitió que la democracia empiece a funcionar como práctica porque la democracia es una práctica no se ganó o sea nunca jamás en mi posición es no eso empezamos mal ahí es una práctica una práctica que no es el voto solamente es una práctica comunitaria entonces si no la revisitamos no la no la rehacemos y no pensamos qué fue lo que acordamos para que no vuelva a suceder el extremo dolor que sufrió todo el pueblo una de las principales consecuencias sabemos y lo que se está repitiendo ahora es el hambre creo que nos va a costar un poquito más pero yo tengo fe en este pueblo o sea tenemos y además fe porque es un pueblo que se equivoca está bueno unos tienen que equivocar no hay forma no hay forma humana posible de transitar la experiencia si no te equivocás es imposible es una utopía fascista no equivocarse entonces ahí también hay que revisar estas cosas por ahí que como bases que se nos pasan así sí que lo entendemos en otro tipo de contextos pero claro claro no lo podés aplicar así como bueno está bien sí nos hemos equivocado y también asumirse nosotros obvio que es como bueno por ahí le pegamos bien como pueblo hicimos unas grandes cosas luego cosas terribles como dejar o sea un tremendo genocidio pero al mismo tiempo el pueblo hizo lo que pudo para revertir eso y ahora le está pifiando otra vez pero es responsabilidad nuestra sí o sea no hay nadie viste que se escucha mucho ahora no hacen nada y yo digo y vos de cara sí quién quién no hace nada sí 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 nadie sale a la calle ajá y vos no no salimos a la calle quizás hay que pensar que quizás hay algo de hay algo de saber popular en eso hay no ignorar que efectivamente nadie sí sí es un pueblo con memoria nadie olvida que que desaparecieron a 30.000 personas no no es imposible olvidarlo incluso porque aunque lo quieras negar viste el esfuerzo que hacen es terrible hacen un esfuerzo ridículo o sea se fijan en los números pero el problema es la experiencia y también pienso que ahí sí hay que recuperar un poco eso contar no tanto los números porque también digo por ahí se nos va sin querer se nos cuela viste se nos cuela el fascismo es impresionante en todos lados en todos lados entonces hay como que frenar un poquito y decir bueno quizás lo que tengo que hablar es de la experiencia claro sí sí de la experiencia de perder como pueblo una inmensa cantidad de personas es tristísimo quizás ya no es hora de hablar números es hora de hablar experiencia y bueno que sigan peleando ahí yo creo que este pueblo no si se equivoca qué sé yo quién no se equivoca total sí mirá yo no voy a decir yo me equivoco todo el tiempo hoy tiré hoy tiré mate en el piso hice cualquier cosa me puse mal me angustié por esa pavada por el mate sí no no porque la hierba atacada mal sí total sabés que nos quedan 20 minutos más o menos y no quiero que dejes de mencionar tu labor porque bueno dijiste hago dibujitos que haces dibujitos y llegan a lugares muy importantes los dibujitos que haces y editas libros tenemos acá si quieren podemos mostrar un poco y nos podés contar tenés libros hechos colectivamente tenés libros hechos directamente únicamente tuyos digamos hay un equipo esto es lo último que sacaste es precioso miren tiene este papel tengo que ir a ser macana ¿qué onda las editoriales? porque acá justo tu esposa una vez vino que tuvo una mala experiencia con una editorial entonces es un mundo complicado es un mundo complicado ¿no? yo igual tengo suerte o sea amo a mis editores son preciosos y a José porque lo dan todo y son editoriales independientes que han puesto todo porque voces que en otras editoriales jamás aparecerían o sea es así bueno ficción espantógena es como el bebé el nene el nene mimado ¿ah sí? ¿por qué? bueno tiene muchos años mira lo empecé a escribir en el 2014 pero se editó recién tiene una edición española y una edición aquí mira que internacional muy internacional y es justamente pensar el cuerpo y las condiciones de de como entendemos el cuerpo situado desde una perspectiva de colonial fuerte y también de una perspectiva autobiográfica también como una persona trans y y hablo de todo porque la biología es una de las ramas de la política entonces es muy importante no hay que olvidar eso acá estamos en disputa o sea por eso digo que apostamos fuerte ahora cuando hablan todos de biología biología están todos biologistas y sí está bien que hablen porque tienen razón la biología es una de las ramas de la política hay que pelearla no hay que dejar de hablarlo no hay que dejar de o sea no es esta posición de no somos ni humo ni ni que esto es menos importante que el ham porque somos las mismas personas las que morimos de hambre también no no y bueno esto también se hizo Paul Preciado hizo el se llama el prólogo dice cosas re lindas de mi y después este es como de poesías tiene ilustraciones sí claro tiene mis dibujitos justamente algunos de mis dibujitos y esta más bueno yo tenía como poesías y hice como una perfu que bailaba acá por las calles de la plata con un parlante encima con otro compa trans suizo y a partir y a partir de ahí bueno José que es la editora me dijo che duen por qué no no juntas todas las poesías y lo editamos y qué sé yo ahí hay como más más social digamos no es sí va por ese lado va por ese lado sí por ejemplo hay una de las poesías que se llama el plan social porque yo estaba como muy enojado de que la gente todo el tiempo estuviera echándole la culpa a los planes sociales me parecía estúpido entonces hay como mucha rabia y al mismo tiempo hay una revisitar la dictadura de diferentes formas etcétera porque yo escuché o vi un instagram no me acuerdo quién que decía que no hay bibliografía de masculinas trans o que no encuentran entonces dije bueno traigo todo claro porque bueno acá estamos con Sasa Testa que hacemos que escribimos en este libro y después está transfeminismo barbarie guay así como hay al revés o sea dije no voy a traer mucho porque no quiero que quizá lo que pasa es que somos voces justamente porque si bien no encarnamos toda la estructura pero cumplimos con las estadísticas somos voces menos conocidas claro sí silenciadas muchas veces sí muchas veces que no te editen o que esperan leer una cosa y de repente bueno yo vengo a buscar esto y sé que vos me lo vas a dar pero no te puedo dar muchas cosas de amor claro sí y bueno sí y ahora la semana pasada estuve en Ortega sí eso te iba a preguntar una alta experiencia quiero decir como peronista familia de peronistas el peronismo tiene que bancar a sus artistas visuales por favor ya está o sea todo bien en el cine en el teatro re pero hay una historia todo muy lindo pero hay una historia o sea el peronismo históricamente está relacionado a la iconografía a la imagen o sea pónganle en media pila recorte esto por favor mira se apagó la historia no cortaron la cosa no cortaron no se puede hablar ¿qué pasa? se fue el sonido sí es re importante estoy totalmente de acuerdo y me choca de todos los sentidos porque yo también soy artista visual y la verdad que todo el tiempo como que tengo que recalcar el reconocimiento no solamente porque el reconocimiento no nos paga el aquel tampoco sino que hablo también de un reconocimiento monetario no 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 políticas públicas para artistas visuales que no o sea aparte es como una reivindicación histórica realmente una de las cosas que supo hacer el peronismo histórico es era cuidar y reivindicar a sus artistas visuales no puede estar excluida de las de las de las prácticas artísticas o de las prácticas o de las políticas públicas culturales los artistas visuales realmente más en este momento donde todo es imagen creo que podemos aportar muchísimo pero más allá de nuestros aportes es una cuestión así también programática vos tenés que pensar que entre las artes vos tenés las artistas visuales son parte fundamental además una cuestión económica somos un mercado brutal entonces querido gobernador si me está oyendo si me está oyendo se está perdiendo un mercado un mercado muy grande que realmente o sea pensarlos en términos de distribución sí pienso pienso que está como ponele está está código provincia para las músicas y hay como todo un catálogo de bandas de proyectos musicales y demás y como se está recopilando eso yo no tengo tanta data de lo que pasa visualmente entonces digo como hay políticas incluso que pueden ser como como espejadas digamos casi digamos como hay cosas que se están haciendo en otras áreas y además efectivamente también pasa que tenemos muchos tenemos mucha visibilidad internacional pero acá es difícil porque justamente no necesitas políticas que permitan justamente que se airee hay grandes coleccionistas en la provincia que también es eso o sea hablar cosas voy a hablar cosas incómodas o sea los coleccionistas son importantes para la vida visual no hay políticas de archivo con los con los fondos con los fondos de artes visuales no o sea hay como mucho para hacer y además realmente es como en situaciones de crisis es como bueno necesitan algo más extra para distribuir bueno ahí el mercado del arte puede dar no es fácil no va a pasar de un día para el otro pero no se lo tienen que olvidar una vez más porque es así una vez más yo Mag yo soy fan del viejabuelo de Mag del Pancho de Santo gran muralista a la altura de Rivera y lo digo seriamente y otra gente puede estar de acuerdo va a estar de acuerdo conmigo no es algo subjetivo no es algo subjetivo más o sea es gran muralista bonaerense argentino totalmente invisibilizado así hay miles ¿no? o sea y esto que nos pasa o sea nuestra práctica queda como siempre en el último orejón y al mismo tiempo yo creo que es fundamental actualmente las artes las artes visuales pueden producir grandes estrategias antifascistas porque justamente es la capacidad de crear otras poéticas que no sea la repetición de lo mismo con las imágenes la tenemos estas personitas que hacemos dibujitos sí sí totalmente bueno esto fisiones patógenas en realidad está escrito pero es una tesis de grabado está la obra material y está fuera por ejemplo no está acá a mí me da una tristeza infinita claro tu última preferirías que se aprecie acá por supuesto sí probablemente allá está más como mostrando una realidad que es ajena y acá representaría exactamente o abriría está bien nos representa en el exterior buenísimo pero había un paso previo que estaría buenísimo que estaría buenísimo que estuviera aquí así que bueno eso yo venía con mi agenda venía con mi agenda de de artistas visuales es importante como decían antes como queremos queremos actuar nosotros claro sí total pero es re importante mencionar lo que como qué mejor que nosotros para decir lo que necesitamos ¿no? total es importante que comuniquemos lo que necesitamos como comunidad artística para que justamente ahí se decida si se va a hacer o no pero que se sepa sí no hay políticas que son o sea siempre como que pueden ser muy eficaces hay experiencias muchos de los artistas conocemos experiencias porque justamente al viajar conocer otros contextos aprendes las herramientas que existen que se pueden aplicar y que en realidad aquí tenemos una feria ¿no? la plateada que la verdad que a mí me encantaría que este año fuera como realmente la Galería N ganó un premio ahora en Artebá y fue la mejor realmente fue la mejor propuesta que hubo yo estaba justamente en la misma zona en Utopía en la Galería que me había invitado y hizo una apuesta fuerte a mostrar a sus artistas o sea todos los días cambiaban la exposición estaban los artistas como cuidados reconocidos hermosas hermosamente montadas me van a matar los curadores que digo hermosamente pero estaba hermoso el arte bello es claro es verdad que estaba hermoso o sea más allá de que si el dispositivo genial pensado bla bla conceptualmente pero en criollo estaba hermoso si iba no se que luego hubo una performance donde había también artistas performance platenses o sea como que bien punto para si punto para pensemos las artes visuales como parte de las políticas públicas culturales por favor me encanta es re importante me encanta porque como en tiempo perfecto le dijiste para vos Magde Santo que siempre nos quedamos sin tiempo tenés que ir a bailar no sé que vas a hacer le mandamos un beso grande a Mag que probablemente en un ratito está yendo para Capital así que éxito con puede ser yo por las dudas voy a mirar para atrás dos veces no gracias un placer siempre bienvenido para lo que quieras si querés decir algo si querés pronunciarte si tenés algo para contar de lo que estás haciendo así que un placer haberte tenido en el piso muchas gracias solo digo una cosa rápida que lo estoy diciendo en todos lados aunque me cueste mucho soy una de las personas que vienen amenazando desde el año pasado por favor todos tenemos que parar esto urgente si fin muchísimas gracias acá estamos para bancar eso encontrémonos abracémonos y construyamos otra realidad así que nada muchísimas gracias gracias a ustedes por estar del otro lado nos encontramos el lunes que viene ya que tengan un lindo fin de semana sigue fuera de órbita gracias Emi gracias Pluma Ro Agus gracias Tini gracias Yo gracias Duen nos vemos el lunes nos vemos el lunes nos vemos el lunes Nos sacamos la revolución, bebé, para que resistas bailando, bebé, estamos juntitos luchando, bebé, marcharemos juntos hasta el amanecer, para que pronto la esperanza empiece a crecer y los miedos se basan bailando, bebé, pronto venceremos juntos en el tiempo, pronto venceremos, pronto venceremos. Me acuno la revolución, bebé, nos acuno la revolución, para que resistas marchando, bebé, estaremos juntes bailando, bebé, duérmete, bebé, mañana otro día tienes que vencer, pronto volveré, mientras tanto no mire la oscuridad de mi llanto, a millones no le duele lo que le duele a unos cuantos, y aguanto, aunque me pasen los años, sueño con la paz desde que me levanto, y aguanto, y aguanto, y aguanto. Me acuno la revolución, bebé, para que resistas bailando, bebé, estamos juntitos luchando, bebé, estaremos juntes bailando, bebé.